El entrenador Heiner Segura logró hacer campeón al Club Sport Cartaginés. Lo que quizás muchos no saben es que el entrenador es oriundo del cantón de Golfito, por lo que la municipalidad de este cantón decidió nombrarlo hijo predilecto y le entregó las llaves del cantón. La verdad es que nosotros como golfiteños nos sentimos sumamente felices, orgullosos de que un golfiteño como Don Heiner Segura, pues haya, y aparte de eso que es el gesto de humildad que este compañero tiene, hay que reconocérselo, y no todos los días un entrenador después de 81 años de un equipo en primera división, pues lo convierte en campeón nacional, como lo dijimos, aunque somos liguistas, lo hizo contra nosotros, pero la verdad que lo importante es que es un hijo de este pueblo, es un hijo de este cantón, nació en Golfito y se crió en Huaycará, entonces la verdad es que nos sentimos nosotros como autoridades municipales y como autoridades de gobierno local complacidos. Nosotros lo habíamos invitado desde el 7 de julio, un día después de que había campeonizado, pero por asuntos de agenda y obviamente de trabajo que tenía Don Heiner no había podido venir, pero el Consejo Municipal obviamente el día de hoy lo declara no solamente hijo predilecto del cantón de Golfito, sino que a raíz de la propuesta que hicimos a Don Heiner se le entregó en un acto simbólico las llaves del cantón de Golfito. La verdad es que hay que reconocer esa humildad, ese esfuerzo que Don Heiner ha tenido, y sobre todo no todos los días una persona como él, solamente él la verdad a veces no se olvidan de que el éxito no se nos puede subir a veces a la cabeza y el haberlo escuchado en diferentes entrevistas decir con ese orgullo soy golfiteño y no avergonzarse de donde nació, de donde salió, la verdad que eso nos debe llenar de mucho orgullo y desde ese día nos llenó el corazón. Pues la verdad como les dije muy sorprendido pero muy halagado, no tengo palabras para expresar lo que siente uno como sureño, como golfiteño y bueno espero en Dios como digo seguir adelante y que poner en alto el nombre de esta zona y representarlo lo mejor que podamos en nombre de mi familia como le dije en general, darle las gracias a todos y por este medio decirle a todos los muchachos, a los jóvenes que los sueños se realizan a base de esfuerzo, trabajo y mucha disciplina y que siempre todo en manos de Dios se pueden alcanzar, así que en general muchas gracias, voy a tratar como le digo siempre de representar lo mejor que pueda a esta zona y los llevaré siempre en mi corazón y van a ser un estandarte en el cual yo pues trataré de representarlos lo mejor que pueda. La gente nos ha preguntado, Oriundo, ¿de dónde? Yo soy de Nacín Golfito y me crie en Río Claro, en Huaycará. ¿Cuál es el futuro de Heiner Segura? Pues vamos a ver, ahorita pues dejamos siempre como todo en manos de Dios y en nombre de mi representante pues estará viendo cuáles opciones son las que se abren las puertas para que podamos el día de mañana pues estar en otro equipo. ¿De momento de vacaciones en el sur? De momento de vacaciones, disfrutando con mi familia y la verdad que estoy muy contento, siempre me gusta mucho venir acá.